¡Suscríbete al canal! Y ¿sabes qué? También una botella de champán bien fría. Y con la langosta también me podría traer un puerco con muchas papas así. Ay, Diana Loíza, ¿puerco? Se engorda demasiado. Ay, pero si tú crees que no lo sé, lo que pasa es que de ahora en adelante voy a comer así muchísimo para ponerme como una vaca. Ay, a ver si así lo es Arturo me deja de mirar. Ay, en vez de estar llorando como una tonta, deberías recuperar tu personalidad de boxeadora y averiguar por quién nos plantó el muy idiota ese. ¿Sabes qué? Sí, sí, ahí tienes razón, porque si tú y yo estamos aquí plantadas, tiene que haber una tercera. Ay, brindemos una tercera. No aparecen ni Lulú, ni Diana, ni Luis Arturo. Esto es muy sospechoso, Yolanda, por no decir otra cosa. Es que es un abuso de nuestro tiempo. Y sobre todo de la magnanimidad de don Fernando. Tú siempre tan magnánimo, Tulio. Si alguno de ustedes ve a Diana y Luisa, por favor, díganle que la espero en mi oficina. Eh, Salvador, y si tú ves a Lulú, por favor le dices que tengo un contrato que discutir con ella, por favor. Bueno. Tipos como Salvador hacen que tengamos a Luis Arturos en esta empresa. Tulio, tipos como Salvador inspiran a su personal y hacen crecer a esta empresa. Sí, 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 sí. Pero tipos como Luis Arturo descuidan su trabajo, sonsacan al personal femenino. Ah, y son un elemento corrosivo y corruptor para el resto de los empleados de esta empresa, Yolanda. Yo tengo que hablar con don Fernando ya y ponerlo en alerta. Tulio, Tulio, ya va, espera, por favor, ¿sí? Por la salud de nuestro presidente. Tienes razón. La salud de don Fernando es primero. Nosotros debemos ser muy prudentes a la hora de llevarle problemas a él. Y no te preocupes con respecto a Luis Arturo porque ya él tomó nota de eso. ¿Qué? Ya tomaron una decisión. Los van a votar. ¿Quiere decir que no fue? No, no, muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde estará ese vivarazo y con quién? No fue a almorzar. Luis Arturo no fue a almorzar. Isabela no fue a almorzar a su casa. Y Luis Arturo tampoco fue a almorzar a la suya. Casa de Diana y Lulú solo contesta a la contestadora. Tú sabes, la pregunta que hay que hacerse aquí es con cuál de las tres está nuestro querido Casanova. Pues no me importa ni me interesa con cuál de las tres está. Lo que me interesa es que estén aquí en la oficina a la hora de trabajo. A la hora de que no ha llegado nadie, ni siquiera Isabela. ¿Y tú crees que Luis Arturo esté en eso? ¿En eso qué? Vamos, por favor, hermano. ¿Tú crees que esté con la Ugrita? Digo, capaz que él solamente quería reconfirmar que te habíamos ganado la apuesta. Ahora, ¿cuándo nos las va a pagar? Mira, lo de la apuesta no me importa ni me interese. Se las pago cuando ustedes quieran. Y una cosa que te quiero decir, Alfredo. Ese tonito de comadre chismosa me está empezando a molestar. Si tienen algo o no tienen, ese problema de ellos no es ni tuyo ni mío. Perdón. Perdón por la tardanza. ¿Dónde estabas? Almorzando. ¿Con quién? Sola. ¿Por qué? Estabas con ellas. Con las dos. Por eso me tienes aquí esperando. No, un momento. ¿De quién me estás hablando? No te hagas, Ramírez. No te hagas. ¿Dónde las dejaste? Mira a la hora que sigo esperándote aquí como un idiota. Mira, un momento, Jalete. Un momento. ¿De quiénes me estás hablando? ¿Cuáles dos? Mira, por ahí está Salvador y Yolanda y están furiosos contigo. No ha llegado ni Lu ni Diana. Eres un enfermo. Un cerdo enfermo, Ramírez. Un enfermo yo. Mira, un momento, ¿sí? A cuenta de que tú me estás formando este lío. A cuenta de que eres un latin lover. Un mal ejemplo para esta empresa. Ah, sí. Y no será más bien a cuenta de que tú eres un temeroso, como dicen por ahí, y un envidioso. Mira, ten cuidado, Ramírez. Ten cuidado que te estoy vigilando. ¿Me oyes? Y tus días como playboy en este consorcio de tritón están contados. Ahora vamos que el deber nos llama. Vamos que el deber nos llama. ¿Con qué ganas voy a ir después de esta descarga? Definitivamente hoy no es mi día. Todo me lo cargan a la cuenta mía. Todo, todo, todo. Diana, devuélveme la llamada apenas escuches el mensaje. Aparte de las gallinas de anoche me he tenido que aguantar el medio gallo ese de Tulio. ¿Dónde diablos estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pienses en nada Solamente vive Deja el pasado atrás Tus deseos Tus sentimientos son muertos Estás vivo, Fernando Vive aquí El presente, el ahora Lo real Lo tangible Sabes perfectamente que no llegó tu sangre Que nuestro lazo es netamente político Anda, ven Déjate llevar Siente Estás sintiendo Lo que no sentías desde hace mucho tiempo No, 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 no No sabes lo que dices No sabes lo que dices Yo sí Claro que estoy vivo Estoy más vivo que nunca Pero No, no Vamos a dejar esto hasta aquí, sí Aprendo ¿Estás seguro? Estás seguro de que no te vas a arrepentir No, no, no Tomasita, yo sabía que tú no me ibas a fallar Ay, mire, no se acostumbre Y dele gracias a Dios Que me gustó el caballo de ese centella, si no Ah, 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 yegua, es una yegua Compadre, compadre, aquí están Todas las apuestas como quedamos Toma, Tomasita, mis binoculares para que veas la carrera bien Oye, compadre ¿Usted no le apostó al burro ese de centella Que va a llegar detrás de la ambulancia? Esta mujer no sabe nada de caballo Por supuesto, compadre Y le aposté todo a Aerolito como quedamos, compadre Ah, je, je, je La salida es mala para Aerolito Instante ya, pastazo, vino a la carrera Ah, je, 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 je Yo conozco perfectamente a mi hija y sé que es incapaz de un desatino Yo le repito que su hija ha cambiado Ella no es la misma de antes Bueno, los novios tienen problemas, ¿por qué no hablas con ella? Eso sucede mucho No lo hemos hecho varias veces y no ha funcionado Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada, ella no quería entrar en razón Y la culpa de todo eso la tiene el infeliz ese ¿De quién hablas? Del delincuente ese que llama Bien Cuidado Ese que sacó de la cárcel Y ahora está metido entre Paula y yo ¿Delincuente? Usted no puede permitir que Paula pise más ese barrio de muertos de hambre Si no, usted y yo vamos a perder a su hija Yo no quiero que me regales nada Yo simplemente quiero sentir todo lo bueno y lindo que hay en ti Miguel Ángel Yo también quiero sentir todo lo bueno y lindo que hay en ti Miguel Ángel Con todos los músculos Con toda la sangre como me di esta noche Sí Mejor es oro Estar acompañado por tu sombra Solo